11 de la mañana, 11 minutos, estamos con la doctora Gisela Vega en el estudio, es médica veterinaria y es la flamante directora que, bueno, ahora le va a tocar una responsabilidad mayor porque en realidad hay tres áreas que se fusionan, digamos, en lo que creo que se va a llamar dirección de zoonosis, bromatología y protección animal. Y protección animal, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gisela? Bien, bien, estamos bien acá, empezamos una nueva gestión con mucha alegría y mucho entusiasmo. Nosotros ya estuvimos en gestión pública, así que conocemos un poco el área. Yo trabajé mucho tiempo en bromatología en Villa Gesell, trabajé como técnica y como veterinaria, así que, bueno, el área de bromatología lo conozco, conozco lo que es las cabinas sanitarias, cómo se manejan, he hecho castraciones también acá en Bragado con el doctor Palermo. Así que, bueno, el área la conozco. Vamos a ver ahora qué pasa. Está bien. Bueno, claro, son tres áreas, estaban separadas las tres, ¿no? Estaban separadas, sí. Y lo que sí, ahora corresponden todas a salud como corresponde. El área de zoonosis, bromatología, no había dirección, había oficinas y el área de protección animal, donde se hacían las castraciones, eso va todo a depender de zoonosis y, o sea, todo de salud, ¿no? De salud, secretaría de salud. Que corresponde, porque estamos hablando también de todo lo que es antirrábica y todo eso, salud pública. Y todo lo que es control de cabina sanitaria, que es un filtro importante que tenemos en la población, en el distrito, eso es salud pública. El tema también de lo que es encefalomielitis y de los equinos, también es salud pública porque es una zoonosis. Y nosotros tenemos que trabajar también en conjunto con diferentes áreas. Bueno, justamente ese tema está en este momento en el tapete, ¿no? Sí. Hay una restricción para el movimiento de caballos. ¿Acá cómo se está manejando el tema? Mira, tuve algunos casos que me han llamado y yo directamente desde denuncia, yo quiero aclarar que eso es de denuncia obligatoria. Hay enfermedades que son de denuncia obligatoria. Una es la encefalomielitis equina, que cuando uno tiene alguna duda tiene que llamar a Senasa, que es el organismo que es el que controla, y si no tiene el teléfono de Senasa nos puede llamar a nosotros también, que nosotros nos hacemos cargo del tema. ¿En qué casos? ¿Ante qué síntomas? Y el equino cuando presenta síntomas, en realidad todavía en Argentina no se presentaron casos en humanos, pero como es una zoonosis se puede presentar casos en humanos. ¿Qué quiere decir? Que no es que el equino contagie o el caballo contagie a la persona, al humano. Se contagia por intermedio del mosquito, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta. Pero cuando el animal tiene algún síntoma, lo primero que hay que hacer es alejarlo de otros animales y obviamente que no haya mosquitos alrededor, ¿no? Hay que fumigar, hay que poner un espurón al animal, un repelente para los mosquitos, ¿sí? Y empezar enseguida el tratamiento. Digamos, estoy pensando que una necesidad ahora, sobre todo que volvió la lluvia, ¿no? Fumigar. Fumigar, no sé si, no debe ser tu área. No, igualmente estuve hablando con la gente de ambiente para empezar a fumigar, porque también es un problema el mosquito, por estar en Celfalomielitis. Empezamos bien el gobierno, con un problemita. Con un problema, y bueno, sí, para eso llegaron, para resolver problemas. ¿Hay un director en el área de ambiente ya o no? En realidad no, está el anterior. Pablo Soleta. Sí, y están haciendo la transición. Están haciendo la transición. Bueno, y en tu área, pasando al tema, por ejemplo, las mascotas, ¿no? Que es algo que a mucha gente de nuestra audiencia le interesa, porque tienen sus perritos, sus gatitos. ¿Se va a mantener o se va a modificar los programas que había, por ejemplo, en cuanto a vacunación antirrábica, castración, que es un tema siempre muy reclamado, ¿no? Porque se trata de controlar un poco el número de animales, ¿no? Bueno, yo lo veo esto como algo multifocal. No es solo hacer castraciones, esterilizaciones. Vamos a trabajar también con la educación, o sea, vamos a ir a los jardines, vamos a hacer tenencia responsable, todo lo que sea perros mordedores o peligrosos. Vamos a hacer también un trabajo, como yo un montón de, un año lo hice cuando trabajé con Aldo, hicimos ese trabajito, y me parece que es fundamental. Por un lado eso. Por un lado las castraciones van a continuar, van a continuar las castraciones en los cuarteles. Hace un mes que no se hace castraciones porque en el área no hay anestesia, no hay ketamina. Y no es que uno pide como cualquier otro medicamento y te viene enseguida, ¿no? Eso es un trámite que hay que esperar. Por eso lo que yo le pido a la comunidad es que tenga paciencia, porque estamos recién arrancando y hay que acomodarse. ¿Y no había por qué? ¿No se compraba porque faltaba? Mira, en realidad yo como veterinaria privada nunca me faltó la ketamina. No sé por qué faltó. No sé si hicieron tarde los pedidos, no sé. O por falta de recursos. Todavía no, tengo que ir a hablar ahora con René, que es el que está encargado de las compras. René Abelardo. Claro, para ir a ver qué es lo que pasa, qué pasó y bueno, vamos a ir viendo. De a poquito vamos. Está bien, está bien. ¿Va a continuar el quirófano móvil? El quirófano móvil, en este momento hay que hacerlo en algunas modificaciones. Vamos a ver si para los cuarteles, yo lo quiero destinar para los cuarteles. Y después mi idea es hacer, le presenté el proyecto a la Secretaria de Salud y al Intendente, es hacer un centro de zoonosis. Ojalá sería lo ideal hacerlo de cero, pero en este caso vamos a ver si buscamos un lugar acorde para que yo mis áreas las tenga todas juntas. Porque en este momento es medio complicado, estoy en un lado, en otro y no estoy en ninguna. Claro, porque eran tres oficinas separadas. Tres oficinas, claro. Hay una que está en Núñez, otra que está en General Paz y la otra que está en el Parque Industrial. Claro, sí. Entonces, bueno, hay personas que no tienen un lugar físico donde quedarse o donde juntarse. Entonces, bueno, vamos a buscar un lugar físico donde yo, mi idea es poner un quirófano habilitado por el Colegio de Veterinarios, que ahí se hagan las cancerciones, que la gente se acostumbre a que haya un lugar. ¿Los actuales no están habilitados? Los actuales no están habilitados, no. Porque funcionaban tres, uno en el Fonaví II, otro en el Parque Industrial y el móvil. El móvil, exactamente. Pero bueno, eso vamos a ir arreglándolo de a poquito. Son cosas técnicas que hacen a que el trabajo sea mejor. Está bien. O sea que en la ciudad, digamos, la idea es tener un lugar físico a donde la gente vaya, o sea, no que ande por los barrios. No es la idea, porque para que tengas un quirófano tiene que tener agua, tiene que tener aire acondicionado en verano, tiene que tener un lugar donde los animales se puedan recuperar después de la anestesia, o sea, tiene que tener un pre- y un post-operatorio. Está bien. No digo que no está mal el lugar, está bárbaro. Bueno, se trabajó bastante bien, no digo que no, pero vamos a tratar de mejorar algunos aspectos como profesional. Está bien. Porque siempre se buscaba, o se pedía, digamos, el mayor número de castraciones, porque era como la solución para el control poblacional. Yo creo que igual, como dije al principio, es medio multifactorial. Me parece que va mucho con la educación, hay que apuntar mucho a la educación, y después, ¿cuánto es la cantidad de castraciones por día que se pueden hacer, o que se deberían hacer embragados, si no sabemos la cantidad de animales que hay? Entonces, mi idea también es trabajar con el área de desarrollo social, porque en cada barrio hay una asistencia social o una trabajadora social que conoce la problemática de cada barrio. A esa problemática yo le quiero sumar que ellos me den una idea de cuántos animales hay en cada barrio. Entonces, ahí nosotros podemos hacer una estimación de cuántos animales hay que esterilizar en el año o en el mes, o en la semana. Y me decías recién previamente que también te interesaría poder implementar alguna especie de identificación de las mascotas. Porque tenemos un problemita acá que hay mucha gente que tiene animales que nosotros no podemos hacer perros mordedores, perros que corren bici, que corren moto, que lastiman a la gente, y nosotros no podemos identificar a los dueños de esos animales. Cuando pasa algo, el perro no es de nadie, digamos. Claro, no es de nadie. Cuando es cachorro son todos lindos y después crecen, comen y tienen que vacunarse. Entonces, para eso, mi propuesta, que esto es una propuesta que hay que ver también cómo estamos, porque nosotros no sabemos todavía cómo estamos con el tema económico. Claro, ¿qué presupuesto vas a tener? Claro, ¿qué presupuesto? Se está armando el presupuesto para el año que viene. Entonces, mi idea, que lo hacen en otros municipios, yo tengo colegas que trabajan en otras zonas de Sonosí, que me parece que es lo más correcto, lo más fácil de llevar, es ponerle un chip identificatorio a cada animal que se den adopción y que el animal, el que lleven a esterilizar, también se les ponga un chip identificatorio. Entonces, ahí vamos a ver que el dueño, quién es el verdadero dueño, el documento del animal vendría a ser. Claro, un chip que se pone debajo de la piel. Es subcutáneo, sí. Ajá, está bien. Y eso se implementa en otros lugares, ¿no? Sí, 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 se implementa. Se está utilizando mucho en equinos también. En realidad, los perros de razas caras tienen chip, casi todos. Ajá. Sí, es de rastreo y chip para saber dónde está para encontrarlo, ¿no? Bueno, ¿y qué otros lineamientos hay en el área? Y mira, yo voy a trabajar fuertemente porque a mí, como veterinaria, me interesa mucho la salud pública. Voy a trabajar muy fuertemente con la gente de bromatología. Yo tengo un equipo lindo de bromatología. Vamos a trabajar bien con el control, el filtro sanitario de bragado, que es la entrada de los camiones que traen mercadería de otros lugares. Ajá. Bueno, se trabajaba que a la mañana nada más, hasta las 13 horas, hay un control y después de las 13 no hay nada. Vamos a tratar de poner otro control a la tarde. Y después se van a llevar registros que no se estaban llevando, registros de la entrada, sobre todo, de camiones de otros lugares. Cuando vienen a traer mercadería, que puede ser, bueno, puede tener alguna complicación. De hecho, se han descubierto cosas irregulares, ¿no? Y después vamos a trabajar fuertemente con el tema de los chacinados, que no estén habilitados por la provincia. Bueno, esos chacinados no podrían entrar en la bragado. Y bueno, en ese sentido, esa es mi preocupación en este momento. Además de los animales que no tienen dueño, los parros mordedores, las castraciones, es una de las cosas que más me importa. Está bien. Bueno, Gisela, éxitos. Recién estás empezando, por lo tanto es más que nada informativo. Y presentarte, a vos te conocen, pero bueno, presentarte como la nueva funcionaria del área. Y bueno, supongo que tenés relación con las agrupaciones animalistas, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto. Ahora, en esta semana no, pero la próxima vamos a empezar a reunirnos, porque a mí me interesa la opinión de todos. Porque esto se hace en conjunto. Y después a la población también que tenga paciencia, que vamos a empezar, que estamos empezando, pero que hay un sistema que todavía hay que ponerle un poquito de aceite. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y es todo un tema. Los animales en la calle, no sé cuál es tu visión, pero es toda una problemática, porque causan accidentes, causan mordeduras, pero había, por ejemplo, en la gestión anterior, una idea de que los animales en la calle hay que dejarlos en la calle. O sea, como que no, salvo que ocasionen algo, pero a veces no sabés cuándo, en qué momento te pueden causar un problema, ¿no? Sí, yo digo siempre, yo salgo mucho a correr, y los animales cuando vamos por la laguna, hay 10 por lo menos que nos siguen, y que no pasa nada que nos sigan, pero sí persiguen mucho a las bicis. Claro. A los chicos que andan en bici, a los que andan en moto, y es peligroso, es peligroso porque pueden ocasionar algún accidente. Pero bueno, nosotros todavía no sabemos cuántos accidentes ocasionaron, eso no tenemos ningún dato. Para hablar tenemos que tener estadísticas. Y además saber dónde destinarlos. Claro. Tener dónde destinarlos. ¿Quién los va a cuidar y alimentar? Sí, mañana vamos a ir a Santo Domingo, que se está haciendo un trabajo interesante, vamos a ver qué se puede hacer ahí. Bueno. Y va a estar abierto a la comunidad, eso, que se queden tranquilos. Bueno, Gisela, desde nuestro lugar, está abierto a informar todo lo que sea necesario para la comunidad. Tenemos un momento mascotero nosotros en el programa. Ah, bueno, buenísimo. Donde ahí volcamos toda esa información, de manera de contribuir, digamos, a las campañas que se han hecho y que se vayan a hacer, para, bueno, para que, porque en definitiva es para la solución de un problema, de todos, ¿no? Sí, sí, la solución de un problema y también, yo tampoco quiero tener animales encerrados, porque ellos son víctimas de un sistema que los abandonó y que no tienen la culpa. Sí, el problema lo generamos nosotros, los seres humanos, ¿no? Desde ya. Pero bueno, algo hay que hacer. Hay que hacer. Bueno, gracias a ustedes.